Acorralada en un amor casi imposible Buscando una salida, alguna luz, algún camino Volando sin alas, sufriendo callada Tratando de sobrevivir tanto dolor Toda la misma vez luchando por una sola razón Su amor Amante, me gusta ser tu amante Sentirme tan distante De quien dice que tú eres señora de poca Un caso raro, tan poco común Tan diferente de la multitud Como piratas en su maratón Amante, con el coraje de ir siempre adelante Vivir la vida entera a cada instante Sin importar los que murmuren y ábrelo Haces lo que tú quieres conmigo Y hago lo que yo quiero contigo Haces y te hago Y para ser el amor rojo vivo En el cielo o el infierno Cada quien con cada cual El amor es cosa del destino Mientras menos parecido, uno es más igual Cada quien con cada cual El amor no es más que una casualidad Nos perdemos y nos volvemos a encontrar Amigas y rivales Amigas y rivales En mundos desiguales Siempre tan amigas, siempre tan rivales Ellas solo quieren amar Amigas y rivales Amigas y rivales En mundos desiguales Siempre tan amigas, siempre tan rivales Ellas solo quieren amar Sin pensar Volverás a mentir A engañar A robar mis sueños De leyenda Sueños donde me hace volar Ven y a ver Que seré Y verás Que jamás Se veré Mis sueños de leyenda Sueños donde me hace volar La luna está de vela Porque no me quiere nada Me mira a desesperar Y me pregunta Dónde te ha metido Dónde tú te ha sido Con quien gasta tus besos de amor La luna ya se ha menguao De tanto que te he llorao Con nubes ya se ha tapado Para no ver esos celos malditos Y vierme en un grito De saber que en los brazos de otros Me mata el dolor Dura llena Dura buena Que te desvela Cuando miras La tristeza Que me deja El veneno de su adiós Porque no le importa No le importa Que me haya hecho desgraciao Que me ha olvidado Que se ha burlao Que no sabe Que no hay un ratuto Más serio y sagrado Que el dolor de un gitaro Un día más Se llena de color Y tú vendrás Llenándolo de amor Ya no me preocupo al caminar Porque tú estás aquí Porque tú estás aquí Y pierdo todo el miedo que me da Porque tú crees en mí Tú me enseñaste a disfrutar Mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás Dándome un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de edad Eres tú quien sabe Bien lo que es amar Eres muy rebelde Porque te falló el amor Cuando más bonita te sentías tú Me entregaste lo más duro De tu dulce flor Tu secreto Tu mejor tesoro Olvídalo todo Porque no fue una traición Solo fue un juguete De la vanidad Otra me engañó Con su bajeza Y su ambición Si tú me perdonas También Ángel rebelde Corazón herido Andas por el mundo Como un pájaro sin nido Ángel rebelde Vuelve a tu camino Baja de esa nube Porque yo Soy tu destino El consuelo ¿Qué más? Y su bajeza El consuelo El consuelo El consuelo Lo que tepassen Gracias por ver el video